Bueno, en un momento estamos con un asunto importante, pero tuvo lugar este pasado fin de semana el Training Day por parte de la gente del Cobirán Granada de Baloncesto, que también acaba el año, como líder de la IELIGA EVA, ¿no, la Torre? Sí, y que además quiso tener este juicio solidario, se recogieron más de 300 juguetes que fueron entregados a aldeas infantiles, estuvieron presentes los 400 niños de sus canteras, además de sus familiares, diversos partidos, diversas fotos y, sobre todo, pues esa solidaridad, ¿no? Ahí vamos a los jugadores, pues, presentes en este evento, algunos con motivos navideños, y a la espera de retomar la liga como líderes de su grupo en la liga, EVA. Muy bien. Desde pitufos hasta séniors, todos estuvieron allí. Perfecto. Se lo pasaron bien, pues toda la gente que conforma la escuela del Cobirán, esa es la base del baloncesto en Granada. Tenemos también al otro equipo, ¿no?, el equipo de Antonio Gómez Nieto, que ha nacido ahora y tal, y bueno, oye, el baloncesto sigue vivo, en nuestra ciudad y ojalá que pronto tengamos un equipo representativo en una categoría mayor. Ojalá que este año se pueda conseguir el ascenso de la teoría para el Cobirán. Sería muy bueno para nuestro deporte, tenemos Jesús Fernández, que tan excepcional temporada está haciendo con el equipo granadino. Bueno, vamos a lo que vamos ya, como último asunto, hasta el próximo día 7 de enero, también el fútbol modesto de Granada, pues tiene que llevar a cabo acciones, no solamente solidarias, que ya las hacen, ¿no? Yo diría que el Club Deportivo de Zedín hace acciones solidarias prácticamente durante todo el año, ¿no? Porque tiene mucha gente, tiene muchos niños jugando al fútbol, haciendo deporte, eso siempre es bueno, es una labor social impresionante, ¿no? Y tenemos votado representante del Club Deportivo de Zedín, al amigo Ramón, que tal Ramón, me alegro mucho de verte. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Y José María, si me lo recuerdo, ¿verdad? Me alegro mucho de verte. Decidme los apellidos, pues yo sé que Ramón Hernández, José María. Rodríguez. Rodríguez. Me alegro mucho de verte, José María. Igualmente. Es presidente y vicepresidente del club. Que además, tan buen trabajo que están haciendo porque tienen, como se diría, castigadamente, que los niños están hechos una prenda. De todos los chavales con su buena equipación, un equipo muy ordenado. La presentación que se lleva a cabo todos los años del Zedín, asistimos también este año a esta, ¿no? A principio de otoño es una presentación ejemplar, donde hay muchos niños de la ciudad de Granada, incluso alguna de la provincia, que vienen a practicar fútbol en el Zedín. Y es un auténtico ejemplo. Creo que tenemos por ahí imágenes, ¿no? De la presentación. Si no importa, vamos a verla durante un momento. Ahí está. Ese es el ambiente que se vive en el club. Y algunos de los chavales que forman parte de esa gran familia del Zedín, que cuenta prácticamente con 200 niños en sus escuelas. Y que, bueno, que ahora tienen que llevar a cabo acciones, Ramón, para poder conseguir algún dinero más. Sí, ahora nosotros lo que hemos hecho todos los años hacemos un calendario, con lo cual van todos los equipos que tenemos, que este año ya es el 55 aniversario del 2015. Tenía ya 55 años. Sí, 55 años hacemos ahora en el 2015. No está mal. No está mal, ¿no? Y entonces va... ¿Lo abro o...? Sí, 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 claro que sí. Además, tenemos imágenes por ahí del calendario, ¿no? Tenemos imágenes por ahí del calendario. No te preocupes, ahora lo veremos en pantalla. Ahí tenemos la imagen del calendario. Este es el logo de los 55 aniversarios. Y la diversa foto del día de la presentación, ¿verdad? Sí, el día de la presentación. Ahí están todos los niños. Y este ya es el calendario. El calendario está basado precisamente en esas fotos de equipo, en la foto global que se hizo con todo el equipo del Zedín, todos los jugadores, todos los entrenadores, él es la directiva. Y bueno, y luego cada mes del año pues tiene la foto de uno de los equipos concretos, otra también, como hemos visto ahí, de los entrenadores y delegados solamente. Y bueno, de eso se trata, de tener un calendario, un recuerdo de todo el equipo del Zedín que podamos tener. Bueno, para todo este calendario lo vendéis, Ramón. Es un donativo de dos euros y medio, dos cincuenta euros. Sí, que no es una venta, que es un donativo de ayuda al club. No, es un donativo, nosotros tenemos aquí donativo dos cincuenta, y entonces nosotros, a cambio, gracias a los patrocinadores, Paquito, pues a cambio le damos unos bonos que son estos, unos bonos que tienen para las 24 quincenas de... las 24 quincenas del año, que comprando por 20 euros cada quincena como mínimo, te hacen un 12% de descuento. Entonces, tú compras, tus donativos son dos cincuenta, la primera compra que haga ya has pagado de... ya has recuperado el donativo. Y que compra más, pues, 12%, pues cada vez más de cuenta. Vosotros no hacéis a llevar a cabo ese tipo de acciones para poder financiar, seguir financiando el club, ¿no? Sí, por supuesto, y más esta temporada, porque nosotros hicimos el presupuesto, que aquí está el vicepresidente, nosotros hacemos nuestro presupuesto, como todas las empresas, para el año siguiente, y aumentamos, pues, un 2 o un 3%... Para imprevista. Para imprevista. Y por si surge algo que no sea normal. Total, pero resulta que hacemos el presupuesto, vamos a pagar la mutua, y resulta que la mutua nos cobra un 20% más. Pero sin decirnos nada. Y eso ha descuadrado, claro, los números. Pues, ya ves, eso nos ha sacado de... Pues nos ha matado. Bueno, y imagino que la gente del barrio es solidaria, ¿no? Con el club y o he hecho una mano también. Sí, sí, porque estamos hablando de un equipo de los niños del Zaidín, de un equipo de barrio, y entonces, pues, claro, pero la gente suele colaborar. Las mismas familias, hay mucha gente involucrada, son, ya decimos, unos 200 niños, entonces alrededor hay mucha gente, y sí, sí, que colaboran de una manera o de otra. No hay que decir que el club tiene una sede social, en algún caso hemos estado allí, hemos hecho incluso un reportaje en los primeros años de esta casa, y que, bueno, es un club que tiene mucha vida, ¿no? Tiene, pues, esos, 200 niños con 200 familias detrás. Es decir, que estamos hablando de que hay mucha gente detrás de este proyecto, ¿no? Directo o directamente son más de 3.000 personas. Y padres, madres, y abuelos, sobre todo, porque con los niños tan chicos, es verdad que vienen mucho los abuelos a ver a los niños, a los nietos, entonces, hay involucrada mucha gente, la verdad que sí. Ahora que he hablado de la sede, la hemos cambiado. La hemos puesto en la calle Munachín número 23, que cuando terminemos de las vacaciones, vamos a inaugurarla. Es una sede que tiene 140 metros cuadrados, tiene 4 habitaciones, tenemos un salón para echarle los vídeos a los equipos, a los niños, para agacharlas. Cambiar para mejor, ¿eh? Mucho mejor. Mucho mejor, claro. Claro, claro. En aquella sede antigua tenía muchos sabores. Sí, muchos años. Nosotros tiramos 40 años allí, pero teníamos allí 45 o 50 metros perdidos, porque era el pasillo y la L. Era una L. Cuando antiguamente, pues, tenían su bar, se sentaban allí a ahogar la ronda, los socios y tal, pues, ese era nuestro tiempo. Ahora ya necesitamos más despachos que juegos. Y la sala principal, lógicamente, para vuestros actos sociales, ¿no? Sí, tenemos una sala allí, un salón que tendrá unos 40 metros, solamente para eso, para nuestros vídeos, que allá donde voy a poner, bueno, vamos a poner todas las copas de años anteriores, las fotos antigua, como un museo. Muy bien. Y ya cuando vayamos a inaugurarlo, ya os invitaremos para que lo veáis. De acuerdo. Y verás que guapo está. Claro que sí, Ramón. Oye, me parece bien que estáis avanzando y vayan bien las cosas. Estamos mejorando, gracias a Dios, mucho. De acuerdo. Hombre, es un club que se lo merece porque es un club que ya son 55 años. Y como hubo un problema es que se unieron los equipos, le hicieron la unión deportiva, ahí se quedó eso estancado y ha habido una laguna entre 5, 6 o 7 años que no aparecía el club deportivo. Muy bien, Ramón. Pues nada, oye, mucha suerte con la venta de ese calendario. José María. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz Navidad y feliz año 2015. Eso igualmente. Igualmente y de aquí me quiero dirigir a todo el fútbol modesto para felicitarlo, sobre todo, especialmente al Club Deportivo Zaidí y a toda su gente. Muy bien. Que tengamos una entrada de año muy buena y espero que se amejo este año. Claro que sí. Bueno, este programa vuelve el día 7 de enero. Por lo tanto, a todos aquellos, a todos los espectadores, a todos los que nos siguen, muchos de ellos a diario este programa, pues deseamos tanto Frank como yo, Frank, y todo el equipo que hace el programa, cámaras, montadores, realizadores, pues nada, que tengan una buena feliz Navidad, que seguro que la están pasando y una buena entrada de año. Por lo tanto, que sean felices y nos vemos el próximo, como digo, 7 de enero. Muchas gracias por todo. Buenas noches. 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 ¡Gracias!